Hola, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar solo recuerda darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Bueno, lo primero que tenemos es este lote de 6 objetos que vendrían. Esta nueva skin de la sección de serie de ídolos, que tiene 4 estilos diferentes que serían este, este, este y este. Después tendríamos esta mochila, este pico, este a la delta y después tendríamos esta pantalla de carga y por supuesto su gesto. Todo este lote estaría por 2400 pavos. Después tendríamos más aparte la skin a 1500 igual con sus 4 estilos, el a la delta a 800 pavos. Después tendríamos el pico a 800, el gesto a 300 pavos. Después más abajo ya tendríamos esta otra skin que estaría a 1500 pavos junto con esta mochila. Después tendríamos el pico a 800, este envoltorio a 500 pavos. Después tendríamos esta otra skin de 2000 pavos, esta skin legendaria junto con esta mochila. La skin tiene dos estilos diferentes que serían este y este. Después tendríamos esta otra skin que igual estaría a 2000 pavos junto con esta mochila. Después tendríamos este otro a la delta a 1200 pavos, este pico a 1500 pavos. Y más abajo ya tendríamos esta otra skin de 1500 pavos que tienen 3 estilos diferentes, 4 estilos diferentes. Serían este, este, este y este otro. Después junto con esta mochila que igual tiene 3 estilos diferentes que serían este y este más. Todo esto por 1500 pavos. Después este otro skin que tiene dos estilos adicionales que serían este a 1200 pavos junto con esta mochila. Después tendríamos este otro gesto a 500 pavos. Este otro gesto a 500 pavos igual. Este, esta música que estaría a 200 pavos. Este otro gesto que estaría a 200 pavos. Y más abajo ya tendríamos, sigue este lote de karate en femenino y en masculino que vendrían 5 skins en el lote femenino que sería, que tendrían cada una diferentes estilos que serían de Cobra Kai, Miyagi-Do y Colmillo de Águila. Después estas serían las distintas, este lote de 5 skins por 2000 pavos. Después tendríamos las skins en masculino a 2000 pavos igual tienen, vendrían 5 skins diferentes que igual tendrían los mismos estilos de Cobra Kai, Miyagi-Do y Colmillo de Águila. Después más abajo ya podríamos encontrar, más bien tendríamos este otro lote de 5 objetos que vendrían este gesto, esta mochila de Miyagi-Do, esta otra mochila de Cobra Kai, este pico de Cobra Kai y este otro pico de Cobra Kai. Todo este lote por 1500 pavos. Después más abajo ya tendríamos el lote aparte, más bien las skins aparte cada una a 800 pavos. Después igual el gesto, las mochilas y los picos aparte el gesto a 300, la mochila a 400 de Miyagi-Do, la mochila de Cobra Kai a 200 y los dos últimos picos estarían a 800 pavos. Después tendríamos la skin de Mary Jane Watson, que vendrían la skin, su mochila y su pico, todo esto por 1500 pavos. Después el lote del Duende Verde que vendrían su skin, su mochila, el pico, el ala delta y por supuesto su pantalla de carga y tendríamos su gesto. Todo este lote de 6 objetos estaría por 2100 pavos. Después tendríamos ya la skin aparte a 1500, el ala delta a 800, el pico a 800, el gesto a 200 pavos. Después eso sería todo lo que trae la tienda de hoy. Si te gustó compártelo, dale like, nada más suscríbete. Yo me despido, nos vemos en un siguiente video. Adiós.